Y la reapertura de los bares trajo algunas complicaciones por la noche en el fin de semana y estamos en diálogo telefónico ahora con el Secretario de Seguridad de nuestra ciudad. Miguel Canuto, ¿cómo estás? Flavia te saluda. Hola Flavia, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí tratando de hacer esta lectura que por supuesto luego de la reapertura en los bares durante el día no ha habido ninguna complicación. Bueno, algunos desmanes durante el fin de semana por la noche para comentar, ¿verdad? Sí, la verdad que nos ha tenido muy preocupados porque es una actividad que por algo la han dejado casi al último, ¿no? Porque por ahí el control de estos lugares, la concurrencia masiva de gente se iba a complicar de alguna manera. Claro. Y bueno, tal es así, más allá de que los protocolos de seguridad, de higiene estaban dados, pero por ahí, bueno, faltó un poco respetar los protocolos de distanciamiento social de los cuales los jóvenes, bueno, se ve que con sus amistades y tanto tiempo que no se veían rompieron esto que nos preocupó, la verdad, bastante, ¿no? Entre cruzar abrazos, besos, y bueno, se hace un poco difícil este control, por eso que justamente se ha puesto en observación, hemos estado en reuniones, tanto los funcionarios con el propio intendente, y bueno, luego mantuvimos, sí, una reunión bastante dura, te diría, con los propietarios para que colaboren y nos ayuden justamente a este trabajo, porque, bueno, no va a haber otra oportunidad. Si las cosas por ahí no se hacen bien, nos va a obligar a nosotros a tomar medidas que verdaderamente no las queremos hacer, pero bueno, va a haber que adaptarse a esto, ¿no? Que es una pandemia y es preocupante. Bien. Miguel, ¿cómo tienen acceso al conocimiento de estas circunstancias? Ha habido denuncias por parte de quienes estaban en los bares, han sido a través de controles que se han realizado así al azar, en los controles nocturnos, ¿cómo toman conocimiento de que esto se produjo? Bueno, nosotros, más allá de tener personal nuestro, donde pudo notificar por ahí esta anomalía, también, por supuesto, las redes sociales nos lo hicieron saber, por ahí los mismos jóvenes se tomaban fotos, y esto, bueno, corrió un poco por las redes sociales. Bien, bien. Esto yo te diría que se concentró el día viernes, así se fue mejorando un poco el día sábado, donde, bueno, ya tomó otro matiz, ya fue más tranquilo, y bueno, es ahí donde nosotros reunimos, nos reunimos con esta gente, con los propietarios de estos bares nocturnos, y bueno, le dijimos que no había más chances, que si las cosas no cambiaban, íbamos a proceder seguramente a la clausura. El día domingo, que fue víspera de feriado, que también abrieron, la verdad que el comportamiento fue totalmente distinto, tuvieron, se mantuvieron en sus sillas, no hubo ese intercambio. Que, a ver, es un poco difícil también este tipo de lugares, ¿no? Distintos son los restaurantes, donde van a cenar únicamente. Acá, bueno, nos cuesta un poco con los jóvenes, porque se presta luego de la cena, más allá que son, también funcionan como gastronómicos, y luego se da la sobremesa. Sí. Pero, bueno, creemos y confiamos en que el fin de semana va a ser distinto, vamos a intensificar un poco más los controles, nos han prometido la ayuda, los propietarios, y bueno, creemos en los jóvenes también, que no únicamente hay que culparlos a los dueños, sino también un poco la actitud de los jóvenes, que no han sabido respetar este distanciamiento, que es tan importante para esto. Miguel, ¿cómo estás? Soledad te saluda. Hola, quería preguntarte, Miguel, ¿cómo sigue el tema de los controles en los ingresos a Río Tercero, con este movimiento que hubo también por primer fin de semana en la relación con Tercero Arriba, con las otras zonas liberadas, las otras zonas blancas? ¿Cómo fue el registro? ¿Pudieron hacer una conclusión de lo que fue este fin de semana? Bueno, yo, hola, buen día. Hola, Miguel. Yo, casualmente, esta mañana salí temprano a recorrer todos los puestos, porque, bueno, estas actividades y las nuevas flexibilizaciones hacen que ya la gente transite mucho y demasiado a otras localidades, entonces, bueno, los controles cada vez se hacen más duros, identificar de dónde vienen, ya la nueva actividad de pesca, la actividad deportiva, estas reuniones también familiares que se hacen dentro del departamento, se hacen bastante difícil. Por eso es que queremos bajar el mensaje, porque hoy creo que la herramienta más válida que tenemos son los controles en los accesos, por eso es que vamos a volver a reunirnos con todo el equipo para, bueno, seguir enfatizando más en los controles de temperatura, de olfato, pero bueno, no tenemos que descuidar eso, pero yo creo que es una etapa que tenemos que ser conscientes todos, que ya el recurso humano para controlarse es cada vez más difícil, entonces pasa en esta nueva etapa ya un poco por la responsabilidad de cada uno, la responsabilidad social, y que si no aprendemos esto, a cuidarnos, a verdaderamente hacer las cosas como se deben, que ya todos sabemos cómo se maneja, cuáles son las herramientas que tenemos que tener, cuáles son los cuidados, vamos a estar muy al filo, ¿no? Nosotros hoy tuvimos una novedad donde era una localidad de Villa Dolores, tras la sierra, donde se mantenía igual que nosotros, una ciudad blanca, limpia, y bueno, tuvieron ya un problema de un contacto directo de una persona que estuvo en otra localidad, y bueno, basta un minuto nomás, un segundo para hacer un contagio, y que lamentablemente se tenga que volver todo atrás, no sé en el caso de ellos, qué es lo que han hecho, cómo han actuado, pero bueno, siempre está eso, ¿no? Se maneja mientras podamos estar y ser una zona blanca, vamos a poder gozar de lo que hoy puede tener Villa Tercero, manejar con sus comercios, con todas las actividades que hoy nos hemos permitido, pero bueno, siempre hay que estar atentos para que si esto no ocurre, hay que analizarlo si se puede seguir con todas las actividades. Exactamente, Miguel, algunas cuestiones que todavía se esperan en la ciudad, que se esperan en las zonas blancas, y son preguntas también que nos llegan mucho de la gente, ¿qué pasa con los gimnasios? Se habilitaron otras actividades deportivas o de salón, como es yoga, pilates, karate, entre otras, y la cuestión de los gimnasios está demorada por el COE, bueno, ¿qué saben ustedes? ¿Tienen alguna comunicación o algo oficial para decir al respecto? Bueno, nosotros permanentemente, la preocupación sobre todo del intendente, porque es lógico, nos preocupa todo verdaderamente esta actividad que ha tenido afuera, porque bueno, hay cosas que por ahí si se comparan, uno dice, pucha, pueden tenerlo y pueden desarrollar esa actividad como son los gimnasios. Nosotros hemos elevado, por supuesto, notas, estamos esperando respuestas positivas. Yo, esto te lo digo a título personal, no creo que vayan a demorar mucho, porque bueno, ya prácticamente todo ya está en la normalidad. Creo que puede ser un buen momento, ya que es una ciudad justamente limpia, que no tenemos ningún tipo de caso, darle la posibilidad, porque bueno, nuestra actividad la está pasando en cuanto al económico o mal, y no queremos eso, nos preocupa, y bueno, es mucha la insistencia, pero bueno, no depende esto de nosotros, pero permanentemente estamos pidiendo, y no solamente nuestra municipalidad, sino otros intendentes de la zona, este tipo de actividad que ya pueda ser abierta para que puedan trabajar normalmente, como otros ya lo están haciendo. Muchísimas gracias, Miguel, por este tiempo, por este contacto telefónico, y también por las precisiones que vas dando cada vez que lo requerimos aquí, en el noticiero, para la información puntual y objetiva en cuanto al área que estás representando en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa ahora en Local Noticias. Ya regresamos.